¡Hola, compras, cometer! El día de hoy yo soy la señora Yuya, la que he estado por más de 800 años compartiendo cosas con ustedes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Oigan, he tenido muy mala suerte en estos últimos días, muy mala suerte. Pero me he dado cuenta que toda la mala suerte es, o las cosas que creemos que nos están pasando mal y mal y mal, están en la mente. Entonces, si le encontramos lo positivo a lo que creemos que no está bien, todo mejora. Que si nos encasillamos a que todo está mal y que la vida va mal, atraemos eso. Entonces, si tú estás pasando por un mal momento, te recomiendo que agarres toda la energía buena que te rodea y sigas adelante porque las cosas siempre se acomodan, pero bueno. Pasando de este tema, estoy muy feliz porque como podrán ver, mi fondo es una cosa súper chula. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan que hice el room tour en donde los llevé a mi cuarto? Si no lo han visto, se los voy a dejar por acá para que le piquen. Y en mi cuarto yo tengo unas decoraciones súper chulas. Ya saben cuáles son o los llevo. Si ustedes no saben de lo que hablo, los voy a llevar conmigo. Miren, vengan para acá, vengan para acá. Bueno, si se acuerdan que aquí está la entrada, bla, 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 y justo acá atrás tengo estas cositas. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad que sí está precioso? Yo las que tengo allá en el cuarto las compré en una tienda de muebles y la verdad es que me encantaron. Como que siento que va con el estilo que me gusta. Pero después navegando por los mares del internet encontré una foto de estas. Me encantaron y al instante ya lo quería grabar porque ustedes me estaban preguntando mucho en dónde las compraste o si las hiciste tú como las hiciste. Entonces quería compartírselos. Están súper, súper chulas. Las pueden colgar, las pueden poner en alguna mesa, se las pueden dar a su pareja poniendo su nombre. No sé, la verdad es que están bien bonitas y súper fáciles de hacer. Y casi no vamos a gastar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y no sé, espero que disfruten mucho este video. Hola, chiquitos bellos. Oigan, miren cómo quedó. ¿Verdad que sí está espectacular? O sea, yo sé que la palabra espectacular es muy grande, pero de verdad es que estoy encantada. Se ve precioso, precioso. Yo ya me vi llenando la pared de estas cosillas. Ok, lo que necesitamos son poquitas cosas así que pongan atención. Vamos a necesitar un poquito de lazo. Puede ser del grosor que tú prefieras. También necesitamos alguna lija para madera. Un pincel y un lápiz. Pegamento blanco. Un poquitín de agua. Tijeras. Pinturas de los colores que tú quieras armar este asunto. También vamos a necesitar un poquito de papel calca. Esto lo consigues en papelería, esto es muy fácil de conseguir. También vamos a necesitar cartulina y también madera. Obviamente el tamaño de la madera depende de la forma que tú prefieras, entonces esto sí va a tus propios gustos. Yo puse esta cartulina para no hacer desastres y lo único que tenemos que hacer es pintarlo. Yo lo iba mezclando con un poco de agua para que no fuera tan espeso, pero miren, este azul es hermoso. No sé si sabían, pero grabar videos en donde tengo que pintar son mis videos favoritos. Me encanta fascinar, me relaja muchísimo. Lo mezclé con un poquito de agua y ya vieron que es mucho más fácil. Después decidí tomar un poco de blanco para dar como ese efecto vintage, no sé cómo explicarlo. Ya ven cómo se va viendo. Se ve como muy marcado porque está fresco, pero esperen a que se seque y a que lo lijemos. Después de que se seque un poquillo nos va a quedar algo así. Yo hice de estos colores. Para que dé el aspecto viejo, para que no se vea brilloso por nada del mundo, vamos a pasarle la lija delicadamente, ¿ok? Solamente vamos a quitar una capa súper chiquita. Después vamos a tomar nuestra cartulina más o menos del tamaño de nuestra madera y vamos a escribir la frase que nos guste más. Obviamente lo puedes ir borrando, perfeccionando. Yo puse esta porque quería hacer este tipo como de flechita, pero tú puedes poner lo que prefieras, puedes poner nombre, es lo que se te antoje. Después vamos a poner nuestro papel calca, listo para ser utilizado y vamos a ir pasando un lápiz por toda la figura que escribimos antes. Ten mucho cuidado de no recargarte para no hacer destrozos y marcar cosas que no queríamos. Aunque si pasa, no importa. Todo tiene solución. ¡Y voilà! ¿Verdad que está cool? La verdad yo soy muy de que me tiembla la manita y me salió muy bien, a ustedes también les va a quedar perfecto. Vamos a tomar el agua junto con el pegamento y vamos a mezclarlo, mezclarlo, mezclarlo muy bien. No tiene que estar muy aguado ni muy espeso. Como una texturita intermedia. Vamos a llenar nuestra cuerda. Yo lo que hice fue medir antes más o menos lo que iba a utilizar. Ya vieron, antes pasé la frase y ya después lo corté. Que sobrara un poquito a que falte. Vamos a ir trazando toda, toda la figura y poniendo piedras para que esto se quede en su lugar. Puedes poner piedras o lo que encuentres en tu casa que esté pesadito. El pegamento es perfecto porque ya después quitando las piedras va a quedar todo en su lugar. Todo, todo va a quedar en su lugar. A lo mejor no va a estar súper pegado, pero la forma de las letras van a quedar perfectas. Si a ti no se te pega en la madera, puedes utilizar silicón caliente, ¿vale? No hay ningún problema. Ya después yo corté unos más pequeñitos para hacer los detallitos. Como te digo, el pegamento va a hacer que le dé forma. Entonces tú con tus manitas lo vas moldeando. ¿Estás de acuerdo? Esperamos una media hora, unos 15 minutitos y algo así es como nos habrá quedado. Ya vieron que hay partes en donde se ve la calca, lo que habíamos puesto antes. No pasa nada, ni te angusties. Con un pincelito y con nuestra misma pintura lo vamos a arreglar. Todo tiene solución. Algo así me quedó. ¿Qué les parece? Están impactados. Los sorprendí con esta belleza y está hermoso, hermoso, hermoso. Yo quería poner tres como en filita, entonces decidí hacerlos de este color y con diferentes frases. Tú lo puedes hacer como prefieras. Los puedes colgar, le puedes poner atrás algo para que sea colgable o lo puedes poner en alguna superficie para que decore. Si es algún cumpleaños igual puedes poner el nombre del festejado. Estas maderitas de verdad que se ven preciosas en cualquier situación. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme, ¿verdad que sí están bien bonitas? Yo la verdad cuando lo vi dije, guau, me encanta al parecer. No es nada difícil de hacer. Pero ya al hacerlo me di cuenta que, guau. ¿Qué les parece? Como ponerlas en hilera y un chorro de frases. Así, ah, no, está así aquí. Un chorro de frases. Bueno, acá, perdón. Un chorro de frases positivas. Que las veas y te motiven, ¿no? Pero están hermosas. ¿Qué les parece? Si lo hacen, porfa, compartanme una foto, ¿va? En mis redes sociales. Ya sabes que tengo un chorro y todas te las voy a dejar en la parte de abajo. Yo estoy muy pendiente de todas para que me escriban en donde prefieran, en donde se les acomode mejor. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande, lleno de buena energía y un besito nomás. Los amo mucho. Adiós, lindo día. En este video les voy a contar algunos de mis secretos de cabello. Y se me ocurrió compartir este video con ustedes sobre qué tengo en mi bolsita de maquillaje de viaje.